Una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida es haberme convertido en youtuber o empezar a crear contenido. Ya que esto me ha permitido pues poder viajar, poder tener experiencias que nunca me las había imaginado. Por ejemplo, yo ahorita estoy en San Diego y pues he estado viajando varias veces completamente solo a una edad en la que yo digo, no me lo imagino sinceramente. Y todo esto ha sido gracias a la creación de contenido y pues lo que me ha permitido vivir de esto. Así que hoy les voy a compartir cómo es que yo vivo de la creación de contenido y qué es lo que tú puedes hacer. Primero que nada, evidentemente tienes que aprender a crear contenido ya que esto es algo fundamental. Porque evidentemente si quieres vivir tienes que crear, ser constante, etc. Y tienes que aprender a hacer las cosas correctamente y también dependiendo del tipo de contenido que hagas. Porque realmente todas las plataformas hay oportunidades para todos. Ya sea en TikTok, en YouTube, en Instagram, etc. A mí la red social que más me da dinero evidentemente es YouTube ya que es la más grande y sinceramente es la que más recomiendo. Y aquí va el primer paso y es que tú tienes que identificar cuál es la plataforma que se adaptaría mejor a ti y al tipo de contenido que hagas. En general casi todos los temas pueden funcionar en todas las redes sociales, pero hay unas en las que va a predominar más que otras. Pero la red social que más les recomendaría es YouTube ya que esta es la que te pueden pagar más por patrocinios. Una policía se me acaba de acercar y nada más me saludó. Pensé que me iba a decir algo por la cámara. Evidentemente sé que se puede grabar, pero de todos modos como que me dio cosa porque pasó justamente al lado de mí. Pero como les decía, para mí la red social que más vale la pena es YouTube ya que esta es en la que tú puedes crear una comunidad que es más fiel. Porque a diferencia de las otras redes sociales puedes tener a lo mejor muchísimos números. Pero también no creas una comunidad al 100% porque pues en YouTube te ven más de 6 minutos o 6 minutos o más, etc. Pero es un tiempo prolongado, es un tiempo largo y a diferencia del formato corto en el que te ven simplemente 30 a 60 segundos, no te pueden conocer con una gran profundidad. Y tampoco puedes explicar de temas muy complejos. Pero también hay temas en los que a lo mejor les puede ir muchísimo mejor en el formato corto que en el formato largo. Pero eso dependerá de ti y también tienes que investigar pues tu tipo de contenido y qué es lo que más funciona. Pero en general yo siempre te recomendaría, haz YouTube. O si puedes, te en todas, ya que al final de cuentas pues puedes llegar a muchísimo más público de esa manera. Y también tienes que aprender qué tipo de contenido funciona en tu nicho, en el tema en el que hablas. Ya que hay muchas veces en las que personas simplemente crean por crear y se olvidan que la razón principal por la que la gente ve el contenido es porque le parece algo interesante. Las redes sociales están hechas para el consumidor. Y el consumidor digamos que tiene un abanico de oportunidades y él va a decidir qué es lo que le parece más interesante. Entonces tu trabajo es hacer que tu contenido sea lo más interesante posible para que el espectador pueda elegir tu contenido. Ya que no importa qué tantos seguidores tengas, ellos nunca van a estar obligados a ver tu contenido. Aunque evidentemente va a ser más fácil que te vean porque pues como ya han tenido una conexión mediante varios videos, pues va a ser más fácil que diga. Ok, yo sé que esta persona me va a traer un buen contenido, lo voy a ver. Y si te interesaría crecer tu canal de YouTube, entonces te recomiendo la membresía que yo tengo, que es la Academia de YouTubers. Esta es una membresía en la que dos veces a la semana tenemos videollamadas en las que yo ayudo a todos los miembros a crecer sus canales. Ya que aquí los reviso, les doy mis opiniones, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, etc. Hay dos llamadas a la semana porque una está enfocada para Latinoamérica y otra para España. Para que cualquier región de habla hispana pueda estar aquí. También los miembros tienen acceso a mi curso de YouTube que es de más de 17 horas y está completo en los que se ve absolutamente todo lo necesario para crecer y para vivir de YouTube. Y finalmente tienen acceso al grupo de la comunidad en la que aquí todos nos damos retroalimentación y en la que también puedes conocer gente como tú. Así que si te interesa, entra al link de la descripción para tener toda la información. Y continuando con cómo vivir de las redes sociales, también tienes que identificar cuál es la mayor oportunidad para ganar dinero. Y es que dependiendo de tu tipo de contenido, hay diferentes fuentes de ingreso en las que tú tienes que identificar cuáles son las que les puedes sacar mayor provecho. Ya que uno de los errores más comunes o un error que debes de evitar es simplemente depender de una fuente de ingreso. Ya que las redes sociales no son estables. Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre cómo hacerlas medio estables. Pero si tú solamente tienes una fuente de ingreso y esa fuente de ingreso a lo mejor le pasó algo, se rompió el contrato, te desmonetizaron, puedes perder tu única fuente de ingreso. Entonces no queremos esto. En general hay tres principales fuentes de ingreso. La primera va a ser de lo que ganas mediante la aplicación, lo que te pague. Evidentemente solamente paga YouTube y es por eso que yo la recomiendo. Después van a ser los patrocinios y esta es una de las mejores maneras. Ya que aquí pues tú puedes promocionar productos y evidentemente no tienes que crear esos productos. Así que es más fácil. Solamente que aquí evidentemente tienes que tener una comunidad. Y mientras más grande sea, mientras más visitas consigas, pues mejor te van a poder pagar. Y la tercera son productos o servicios propios. Para mí esta es una de las que más te tendrías que enfocar. Ya que como es propia, pues evidentemente va a ser mejor que tú saques ese ingreso de tus propias cosas que estés promocionando de alguien más. Ya que tienes que tener en mente que si alguien te va a patrocinar es porque va a obtener un retorno de inversión. Así que tú podrías ganar más dinero de lo que podrías ganar con los patrocinios. Aunque para esto evidentemente tienes que saber qué es lo que tú podrías ofrecer. Ya que no simplemente vas a poder, ok, yo hago esto y la gente te va a llegar. No, evidentemente tienes que ofrecer algo que venga relacionado con tu contenido. Y también va a ser más difícil crearlo porque estás creando algo nuevo. Pero a largo plazo créeme que va a valer 100% la pena. Y una vez que empieces a ganar dinero, la primera cosa que te recomendaría es que no vayas apresuradamente e intentes dejar tu trabajo o la escuela. Ya que este es un grave error. Porque como dije, las redes sociales son muy inestables. Y a veces podemos tener meses increíbles, pero lo que pasa es que vamos a pensar, wow, seguramente todos mis meses van a ser así. Y no, no todos los meses van a ser así. Cada mes va a ser diferente y nada te asegura que tú vas a tener un crecimiento lineal. Y que todo o que cada mes vas a empezar a ganar más y más dinero. A lo mejor un mes ganas mucho, a lo mejor un mes ganas muy poquito, a lo mejor el otro mes ganas muchísimo y a lo mejor el otro mes ganas cero. La verdad es que esto es algo muy inestable. Y por eso yo te recomendaría que te tomes como mínimo 4 meses en lo que estás ganando dinero para saber en promedio cuánto es el dinero que ganas. Y que en promedio ganes más de lo que ganas en tu trabajo si es que estás trabajando o si estás estudiando. Te recomendaría que lo compagines. Pero si realmente te consume muchísimo tiempo, te recomendaría que realmente analices tu situación. Yo no te voy a decir qué hacer porque evidentemente solo son consejos. Pero mi recomendación es que si estás estudiando no lo dejes. Ya está saliendo el sol y me está pegando en toda la cara. Y mi recomendación para saber también cuánto es lo que ganas es que hagas una tabla de ingresos en la que vas a poner todo lo que ganas. Pero también es una tabla de ingresos que pongas todos los gastos que tienes ya que esto te va a ayudar muchísimo para tener unas finanzas de lo mejor posible. Ya estamos entrando en calor así que nos tenemos que quitar la chamarra. Y ahora una de las cosas que también veo muy común es que la gente quiere literalmente gastar todo lo que ganan o intentan comprometerse con un estilo de vida de lo que ganan. Y esto puede ser muy peligroso ya que como les dije las redes sociales son inestables. Y a veces muchas personas piensan que pues bueno como gané esto pues voy a sacar un coche. Y se ponen en peligro ya que se están poniendo digamos que unos gastos en los que si un mes no les va bien pues evidentemente van a tener pérdidas y van a tener una deuda. Entonces esto es algo muy peligroso. Y mi recomendación es que gastes muchísimo menos de lo que ganas. O sea en promedio yo te recomendaría, depende igual de cuánto dinero ganes, pero en promedio yo te recomendaría que no gastes más del 70% de lo que ganas. Y también para evitar cualquier crisis que te pueda pasar te recomiendo que hagas un ahorro. Y que este ahorro solamente esté por si te pasa algo. Y finalmente te diría ten paciencia, esto no es de la noche a la mañana, realmente va a requerir mucho tiempo. A lo mejor puede que te tome menos de un año, puede que te tome 6 meses, etc. Así que la principal razón por la que tú debes de crear contenido es porque te gusta y porque lo disfrutas. Porque si solamente quieres esa vida en la que las redes se muestran de, no pues estoy de vacaciones o estoy gastando todo este dinero, etc. Pues te diría que lo estás haciendo por el lado incorrecto. Ya que esto no va a ser tan fácil y simplemente te vas a frustrar porque no consigues resultado. Y si quieres crecer tu canal de YouTube te recomiendo que veas este video. Ya que aquí seguramente te hablo de una estrategia en la que te va a ayudar muchísimo. Así que te veo en este video.